Alobar Que quede bien claro Y el otro es que ahorita está bien Entonces que sería Alobar Otra vez Este Esto es el hueso Entonces estos son Los pálagos Esto es el retículo Que no tiene división Y este es el hueso Que no tiene división Sería la nombricoración cefalia Alobar ¿Qué me dicen de este ejemplo? Esto sería la base central Entonces esto es Para la esquina cerebral Para la esquina cerebral Para la esquina cerebral Y esto tiene que ser igual a la niña ¿Cuál sería? Alobar Esto es para la esquina cerebral Y el resto es Los pálagos Dijimos que están parcial o Generalmente fusionados Generalmente si los más graves Vas a fusionar Entonces es un tejido Entonces el cerebro Y la clave también es que no hay línea media Porque ahorita vamos a ver Otra patología es que si hay línea media O por lo menos el metrículo Si está una banca Si hay un espacio Si no tenemos ese cerebro Pero el hecho de que el metrículo Tenga una separación O sea ya cambia Entonces aquí Hay un solo metrículo Y el cerebro está fusionado Sería bueno A lo barro Es un semi Semilobar Bueno Si vamos a esta imagen Prácticamente es solo un ejemplo Aquí no tiene Aquí leemos Pero realmente Es que es una corteza O solo No hay intrusión Y solamente Bueno ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Pues El antepasar